Mi gente, mi gente, ay bobo, entre Bulleen 47 y Arcángel la Maravilla, pues cuéntanos Javier Peralta TV, que está pasando entre estos dos artistas, mi gente, pues como ustedes saben, recientemente Bulleen 47 grabó con Tecachi y Cisnai, y como ustedes saben que a Tecachi y Cisnai le llaman Chivato, Chota y todo eso, y también al que graba con Tecachi y Cisnai, le llaman Chota y Chivato, ya que ellos quieren, las personas que llaman Chota a Tecachi, ellos quieren que lo dejen solo, y de que nadie colabore con él. Mi gente, pues en el día de hoy se ha hecho viral un video en las redes sociales, en Instagram, en todas las plataformas digitales, todo el mundo compartiendo esto, un video donde Arcángel la Maravilla menciona Bulleen 47 y está hablando de los Chota, o sea, todo el mundo entiende de que el video es reciente, y de que Arcángel la Maravilla está opinando sobre la colaboración de Bulleen 47 y de Tecachi y Cisnai, o sea, todo el mundo entiende de que Arcángel le está llamando Chota a Bulleen 47 por colaborar con Tecachi y Cisnai. Veamos el videíto por aquí. Bulleen, Cisnai tiene un millón para grabar. Yo tengo más de un millón de días que me dieron una crianza a mí, ¿entiendes? Yo tengo más de un millón de días de crianza. Ellos no están ready para esta conversación. Ellos no están ready para esta conversación. No quiero discutir con ninguno de mis colegas tampoco, pero a los colegas que están en defensa los quiero y los respeto. Bueno, pues entonces, dejen de cantar de calle y de códigos callejeros. Y sigan eso. Porque entonces, si tú estás defendiendo eso, quiere decir que los códigos callejeros que tú das en tus canciones no valen nada. Vamos, hombre, para eso. Vamos, eso es lo que tiene el músico, el ritmo. ¿Sabes? Los códigos callejeros de los que ustedes hablan en sus canciones no valen nada. Mi gente, pues Arcángela Maravilla aclara esto e hizo esta historia en su cuenta de Instagram hace una hora y algo. Dice Arcángela Maravilla esto. Ese video que salgo hablando de lo del Chota es viejísimo. Mucho antes de que Bulín grabara con él. Oigan bien, mucho antes, mi gente, de que Bulín 47 hiciera la colaboración musical con Tekashi Cisnai. Y yo me dirigía al que siempre me ha sido y será parte de mi familia. DJ Luyan, estúpidos, espérate, un poco de arrogancia. En aquel tiempo, la pantalla arete que tenía era más pequeño que el que tengo ahora. Y unos 220K menos también. O sea, mi gente, Arcángela Maravilla aclara esto y deja claro de que él no está opinando sobre esa colaboración de Tekashi Cisnai y de Bulín 47. Y ustedes, mi gente, ¿qué opinan? Comenten aquí debajo.